¿Tienes una idea para emprender? Antes para crear una empresa necesitabas tiempo, varios días hábiles, dinero desde 150 mil pesos, trámites de abogado, notario, registro y publicación. Ahora con la nueva ley Empresa en un Día, puedes crear tu empresa en un día, un trámite costo cero. ¿Cómo? Ingresa al portal web en www.tuempresanundia.cl y realiza todo el trámite en línea. Completa los formularios que te orientan según la sociedad que desees constituir. Usa una firma electrónica o puedes ir a un notario que firme electrónicamente por ti. La información es enviada a Servicio de Impuestos Internos. Servicio de Impuestos Internos te asigna un RUT en forma automática. Finalmente, puedes iniciar tus actividades. Ahora es más simple y fácil emprender y realizar tus sueños. Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Gobierno de Chile. ¡Gracias! ¡Gracias!